Madero nombró coordinador de la bancada a Jorge Luis Preciado, pero la mayoría de los senadores panistas se opuso. El grupo se fracturó y se filtró la lista de 41 asesores de la mesa directiva que tenía Cordero en mayo de 2013. Entre ellos figuraba Juan Ignacio Zavala, cuñado de Calderón, quien percibía más de 76.000 pesos mensuales y otros exfuncionarios de extracción blanquiazul. Preciado, Ernesto Rufo y otros panistas contrarios a Cordero calificaron de aviadores a Zavala y los demás asesores. El escándalo motivó que fueran dados de baja. Sin embargo, con el cambio de presidente de la mesa directiva del Senado cada primero de septiembre se incrementó la contratación de asesores. En el segundo semestre de 2015 había, según los propios reportes de esa Cámara, 807 asesores. Para diciembre de 2016 se elevó a 1.413 y cerró 2.017 con 1.500. Es decir, 693 más, lo que significa más de 10 por cada senador. En los seis primeros meses de este 2018, ya en el fin de la legislatura, comenzó a reducirse el número de asesores. Al 30 de junio de este año disminuyó a 1.329, pero representaron un costo de 699.188.800 pesos. En julio pasado fue liquidada la mayor parte, ya que se irán junto con los legisladores que los llevaron a esa Cámara. El senador del PT Morena, con licencia, Miguel Barbosa, consideró que fue excesiva la cantidad de asesores, toda vez que se cuenta con profesionales expertos en tareas legislativas en el Instituto Belisario Domínguez. No obstante, con base en un documento interno del Senado quedó clara la discrecionalidad con que fueron contratados los asesores, en beneficio de legisladores de los dos grupos mayoritarios. El priista Roberto Álvarez, entonces presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, tuvo asignados en 2016 tres asesores en materia legislativa, con un salario de 103.700 pesos mensuales uno de ellos y 103.650 los otros dos. Contaba además con un secretario técnico, que cobraba 114.300 pesos al mes. Albores disponía además de los 200.000 pesos que cada mes reciben quienes presiden comisiones, supuestamente para el pago de asesores legislativos. Mucho dinero para una comisión que sólo realiza un dictamen al año y poco se reúne. Cuando el panista Roberto Gil Suarz presidió el Senado en 2016 contó con un asesor legislativo, con un salario mensual de 11.300 pesos. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional que participaban en la mesa directiva también tenían asesores y cuatro la bancada priista que coordina Emilio Gamboa. Del presupuesto de más de 4.598 millones de pesos con que contó el Senado en 2017, 2.809 se dedicaron al pago de servicios personales. De ellos, 435 millones fueron destinados a las remuneraciones al personal permanente, legisladores, funcionarios y trabajadores, y más de 1.000 a los de carácter transitorio, donde encajan los asesores. En los seis primeros meses de 2018, el gasto en ese rubro fue de 1.630.664.400 pesos. Durante la legislatura por concluir se elevó también el número de funcionarios en el Senado. Pasó de 412 en 2015 a 458 al 30 de junio pasado, ello significa que se contrató a 46 mandos de nivel medio y alto. ¡Gracias! ¡Gracias!